Acuario, te digo que este va a ser un mes de total reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que esa parte antigua de ti no tiene nada que ver con lo que estás viviendo ahora. Debes cuidar mucho en el mes de febrero las relaciones amorosas, si eres del signo de Acuario. Muchos de ustedes estarán pensando en un antes y un después con esas personas con las que estaban compartiendo en pareja o incluso alejarse de familia y amigos en el caso en el que no tengas pareja. Esos vínculos que estaban allí desde el corazón empiezan a romperse y tú ni siquiera vas a estar consciente de por qué. Es que hay algo que rechazas y que ya no puedes más como entregar, dar o recibir. Acuario puede estar un poco encerrado tratando de trabajar su amor propio. Cada vez que quieras, haz una meditación, limpia tus espacios. Si hay discusiones en casa, en el dormitorio, donde estés con la pareja, utiliza la salvia blanca y depura todo eso que se está moviendo y que tú sientes que te puede afectar. ¡Gracias! ¡Gracias!